Patricio Howard se quedó cerca de su quinta victoria en IndyCar Series. Sí, el mexicano estuvo a tres vueltas de ganar en el Gran Premio de San Petersburgo, la primera carrera del calendario 2023, pero su auto se ralentizó por unos momentos al activar su limitador de velocidad de pits por error y Marcus Erickson le superó en la recta principal para encaminarse a la victoria. El regiomontano, piloto de Arrow McLaren y uno de los favoritos para ser campeón este año en el serial de monoplazas de Estados Unidos, dejó ir la victoria en las últimas instancias, aun cuando parecía que todo se iba a acomodar a su favor, cuando Arrow Mangreschin le entregó la delantera cuando chocó tras unos roces con Scott McLeodlin. Es cierto, aún quedan 16 carreras por delante, pero este tipo de situaciones son las que tratará de evitar para que no vuelva a sufrir. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.